¿Por qué es tan importante la producción de oro en el universo este descubrimiento? La producción de oro en el universo y sobre todo en general la producción de elementos pesados, elementos más pesados que el hierro, es importante porque nos permite averiguar cuáles son los procesos por los que esta producción tiene lugar y al mismo tiempo a entender los entornos astrofísicos en el que la producción ocurre, durante mucho tiempo no hemos sido capaces de identificar el escenario astrofísico donde elementos pesados eran producidos, en particular el oro, y esto solamente fue posible por primera vez en el año 2017, donde por primera vez se detectaron simultáneamente una detección de ondas gravitatorias correspondientes a la colisión de dos estrellas de neutrones y una señal electromagnética que se denomina kilonova, que es debida a la producción de elementos pesados, en particular oro, en el material que es expulsado durante la colusión de estas estrellas. Este material, por ejemplo, se piensa que contribuyó a la formación de nuestro sistema solar y es de donde proviene, por ejemplo, el oro que encontramos en la Tierra. O sea, que es análogo, es el mismo material. Es el mismo material, obviamente no producido en el mismo evento, sino en una colisión de estrellas de neutrones que hubo en nuestra galaxia, un cierto tiempo antes de la formación de nuestro sistema solar. Perfecto, muchas gracias.